Música Bendiciones hermanos, que alegría compartir con ustedes una palabra viva. Si bien es cierto, los medios de comunicación y las redes sociales han venido a ser de mucha ayuda para la buena información, porque nos ayudan a estar al tanto de lo que pasa en nuestro país y fuera de nuestro país. También es cierto que ha servido como medio para difamar el nombre de una persona. Y esto provoca que llegue a muchas más personas, que sea de boca en boca, y pueden llegar estos comentarios hasta la muerte. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículo del 11 al 13, refiriéndose a Jesús, nos dice la palabra lo que le hicieron. Entonces, sobornaron a unos hombres que dijeron, nosotros hemos oído a este pronunciar palabras plafemias contra mansés y contra Dios. De esta forma, amotinaron al pueblo, a los ancianos y escribas, y vinieron de improviso, le prendieron y condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon, este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Y esta difamación es la que lleva a Cristo a la muerte. La difamación es información negativa que se dice en contra del buen nombre de una persona, en contra de su honor, en contra de su dignidad. La difamación es una denigración injusta contra el prójimo en ausencia de aquel de quien se dice. La difamación puede provocar la muerte de muchas almas. En la difamación hay imaginación, también hay lengua. El Papa Francisco nos dice que la difamación es un pecado de comunicación y es un pecado mortal. Pidámosle al Señor que nos ayude a que cada día nosotros podamos ver las redes sociales como un medio para transmitir a Dios y no para dañar al hermano. Bendiciones.